Ok, espérame tantito Déjame compartir pantalla Ok, si se ve pantalla Si, si se ve Ok Entonces nos quedamos aquí Ok, entonces ¿Qué es lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de este curso? Que en la computación cuántica Existen diferentes áreas Se debe de considerar diferentes Características, propiedades Diferentes áreas de las matemáticas Como es álgebra lineal Álgebra, geometría, analítica Trigonometría Probabilidad estadística Y ¿Qué más? Estas integrales y derivadas se podrían ver Si lo podemos Repetir como un operador matricial Entonces ¿Qué quiere decir? Poner álgebra de Boole también Y lo único que estamos diciendo es que Todas esas áreas están inmiscuidas en estas características Entonces, ¿Para qué creen que sirva la computación cuántica? Con lo que hemos visto en estas cinco Bueno, las anteriores cuatro sesiones Bueno, realmente nos sirve para Prácticamente Una computación clásica Sin embargo, tiene las ventajas De que A mayores datos Posee un Digamos, menos al Más alfacenamiento ¿No? Y Puede Reducir la complejidad Temporal y espacial de algunos algoritmos Ok Eso es algo muy importante Que Existe La teoría De que se puede buscar Por Total de resolver problemas complejos de una manera Más óptima comparado con lo que actualmente tenemos en la computación clásica ¿Verdad? Para eso me gustaría tratar de explicar Algunas cosas de la computación En Lo que son los servicios Nosotros vimos aquí, ¿No? Que existen ya diferentes arquitecturas Esta es la que apenas salió el martes Si no me equivoco Son 127 qubits Aquí hay otras que son de 65, 27 y así Nosotros podemos usar de manera gratuita desde 1 hasta 5 qubits Están acá Entonces, lo que nosotros Lo que yo quiero preguntar es ¿Actualmente podemos hacer esos procesos? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? No entendí muy bien la pregunta Sí, los procesos que ahorita afirmaste se pueden reducir ¿Crees que los podemos ya ampliar de manera física? O sea, con hardware real Porque ahorita lo hemos estado haciendo con simuladores Ah, ok, ok Sí y no Es decir, sí Dependiendo de De las limitaciones de hardware que tengamos ahorita Es decir, el número de qubits Y no porque hay algunos problemas que sí requieren Más qubits y este Y bueno, en ciertos casos Por ejemplo, no sé, en un algoritmo de aprendizaje De máquina O sea, de machine learning Todavía en la computación clásica Obtengamos un mejor desempeño que con la computación cuántica No sé Sí, algunas cosas y no otras Ok La otra es que Tú ahorita estás viendo en el aspecto de las capacidades ideales Pero ¿Una computadora cuántica opera de manera ideal? ¿Actualmente hay una computadora estable? ¿Ustedes qué creen? No, no creo ¿Por qué? ¿Qué crees que se deba a ese problema? ¿Una situación? Pues Supongo que como todo el área está en toda la experimentación Todavía no se ha llegado a esa estabilidad deseada Ok Para esto nosotros podemos ver Que IBM En sus servicios nos dan cierta información Este es un mapa Este de aquí Es la forma como está físicamente construido los qubits ¿Qué quiere decir? Que el qubit 0 Está conectado con el qubit 1 Este está conectado con el 2 Y luego está conectado con el 3 El 3 con 1 Y con el 4 Y aquí nos dicen sus frecuencias Y cómo operan ¿Qué creen que significa esta parte? ¿Qué es esta parte? ¿Qué es la característica de aquí? 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 En general, esto dice que hace 13 horas la calibración, la cual nos dice que son las formas de cómo se están manejando estos qubits, de tal manera que siguen con ciertas características, propiedades y errores, como bien lo dices. Pero hay una cosa, cuando uno hace el fenómeno de entrelazamiento cuántico, porque nosotros lo vimos que es cuando le ponen la compuerta CX, bueno, Hadamard y CX, su CDX se aplica en la compuerta CX, que es la controlada negada, a veces no sucede lo correcto, ya que eso, al modificar los qubits, es algo complejo. Entonces, si nosotros realizáramos un circuito con múltiples compuertas, el costo, que sería el grado de error que se daría, es cada vez mayor. Entonces, la tendencia de los errores que generen es grande. Entonces, lo único que uno debería de realizar es que, a pesar de que uno debe de tener la limitante de los números de cabeza, uno debe de hacerse la limitante de usar tantas compuertas cuánticas, más el número de compuertas. ¿Por qué? Porque eso significa que hay un mayor costo. El mayor costo se puede ver reflejado que vas a utilizar medias compuertas con un mayor error. Entre más error, el resultado que nosotros vayamos a medir no necesariamente va a ser algo bueno. De hecho, eso sería algo no posible o algo no bueno. Es como si nosotros quisiéramos hacer una buena distribución y al final nos está dando 50-50. O sea, es lo mismo que lanzar una moneda. Entonces, ese es uno de los problemas. La otra es que el estabilizar los pubes con un ponche de compuertas de un gran conjunto, lo que va a hacer es que en algún cierto punto puede que la información se pierda. Entonces, el resultado nos va a dar el ruido en lugar de darnos información. Eso es otro de lo que nosotros tenemos que adecuarnos. Entonces, hay que identificar que debemos acoplarnos a la estructura de las compuertas, a las características de estos sus limitantes, y todavía el tratar de optimizar nuestros circuitos para que puedan de mejor manera. Entonces, nosotros vimos la clase pasada que era. La QRAM. La QRAM, ¿no? Esa QRAM, ¿qué era lo que nos daba? Vamos a hacer, es un ejemplo de esto, ¿no? Ok, nosotros diseñamos otra vez. ¿Saben cuál sería el costo de esto? Este de aquí se compone por 6 compuertas. CX. Y se compone de compuertas. Hadamard, T y S. Que T, no se las expliqué en su momento, pero T es la raíz de S. Entonces, este... La forma de trabajar con esto, nos va a ser cada vez más costoso. El usar esta, imagínense la que... La que usaremos con 3 qubits de control, 4 qubits de control, sin usar ningún qubit auxiliar. Eso nos haría cada vez más costoso el costo, y eso nos daría problemas al momento de operar con una moda QRAM muy grande. Por eso no es beneficioso para nosotros ahorita ciertas operaciones. Entonces, ahorita es lo que debemos de buscar, aparte de hacer la solución de problemas, debemos de buscar qué es lo mejor para nosotros ahorita. Entonces, esos son los limitantes que ahorita se tiene en la computación cuántica. Pero que, si se dan cuenta, hay algunas cosas que se pueden trazar muchos qubits, pocos qubits, pero la ventaja es ver las capacidades que se tienen actualmente para que en un futuro se logren aumentar. Otro de esto es las redes neuronales cuánticas. ¿Alguien ha escuchado hablar de estas? Sí, sí he escuchado hablar. ¿Qué has escuchado sobre estas? Si puedes, creo que te hagas un poco. Pues básicamente hay modelos híbridos, donde haces todo el proceso de... de, bueno, codificación de datos, la parte de clasificación y la parte híbrida ya. Puedes entrenar tu modelo con diferentes... este... hace un video los nombres... este... optimizadores. En la parte... en la parte clásica y ya después los valores optimizados los puedes ingresar a los circuitos de la parte cuántica. y, bueno, realmente así es como el famoso propagation se da en un algoritmo híbrido. Ok. Ok. La idea de aquí es que nosotros debemos de afirmar algo. La computación clásica no se va a tener... no todo se va a poder maper en la computación cuántica. Y quiere decir con esto, no vamos a hacer las... el equivalente de una red neuronal así, vamos a decir, ay, yo quiero hacer una... si no hay de este... relu, función de activación, tantas neuronas y demás. No. Eso no podemos hacer. Tenemos que nosotros adecuar... nuestros pensamientos... de tal manera que debemos de modelar ciertas equivalencias usando circuitos cuánticos. Para nosotros hay circuitos... ¿Alguien se acuerda de aquí la compuerta R-Y? ¿Qué es lo que hacía? ¿La compuerta R? R-Y. Ah, era una rotación sobre el eje Y. El eje Y, ¿no? Lo que hacía esta es que sea en una rotación con nuestro interés a partir de un ángulo, ¿no? ¿Están de acuerdo que este ángulo se puede variar a algo que nosotros queramos? Este ángulo tiene un limitante que debe ser de 0 a... Sí. Entonces, a partir de este ángulo nosotros podemos hacer cualquier información y cualquier rotación dependiendo del mismo eje. Entonces, este de aquí... ¿A quién creen que podría ser su análogo con respecto a la computación clásica en redes normales? No sé, me imagino los pesos. Sin ópticos. Los pesos, exacto. Entonces nosotros podemos ir generando ciertos parámetros o ciertos ángulos para generar los valores. Esos... Aquí nos dicen que podemos realizar redes neuronales con ciertas conexiones a partir de pocos qubits. ¿Y cuáles son las características de esto? Entonces podemos decir cuál es la forma de codificar los datos para representar la información. Entonces, ese es el poder ahorita que se tienen las redes neuronales cuánticas. Es que con pocos qubits puede recrear mucho, pero la ventaja o desventaja todavía sigue siendo el número de comportas. Entonces, para generar procesos con poca información puede ser correcto, puede ser ideal, pero ya para muchos puede que no, porque tenemos mayor costo computacional cuántico, o sea, más que un puertas. O vamos a decirle que capas, donde una cierta característica represente una capa. O sea, esto sería volverlo a repetir varias veces. También existen otras aplicaciones como preprocesamiento de imagen. Uno de los preprocesamientos de imagen para mapear la equivalencia de una imagen, se puede hacer igual que una memoria random cuántica. En este caso, en lugar de que fueran solamente direcciones, ¿qué es lo que tendríamos? Entonces, ¿cuánto vale una imagen? ¿Cuáles son las limitantes de una imagen? Puede ser desde cero. Ajá. 255, ¿no? Entonces, podemos considerar que, ¿cuántos qubits se necesitan para hacer 255? 255. 7, si no me equivoco. Sí, sí. O sea, la 7 debe de ser 128 y la suma de todos debe ser 255, ¿no? Entonces, sería como si tuviéramos 7 qubits de dirección. 7 dir. Y a partir de esos, este todavía, este... No. No, 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 perdón. Sería el número de píxeles en total, o sea, n... Voy a escribirlo más grande. Sería la longitud de la altura por la longitud de la anchura. Sería las direcciones. La de información sería 2 a la 7, porque si representaríamos cualquier imagen. Pero esto solamente sería para qué? Para imágenes de qué? En la escala grises. De grises, exacto. Entonces, es una manera, ¿cuál es un mal limitante de esto? El número de píxeles. Entonces, debemos de buscar nosotros maneras para reducir esto. La otra es que se puede representar a partir de las fases. Imagínense que tenés un... Vamos a utilizar una imagen. Con ángulos. Dependiendo de un ángulo, vamos a ponerlo así. Cada ángulo tiene un cierto valor, y ese valor va a representar una equivalencia a la escala de grises. Entonces, ciertos ángulos deben representar ciertos valores. Eso puede ser una más factible en reducir el número de qubits. Pero se va extendiendo cada vez el tamaño de la imagen. La otra es que podemos considerar igual un qubit. Es igual a qué? A un... Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que podemos realizar todas estas operaciones e identificarlo. ¿Qué es lo que nosotros estamos suponiendo? Eso es lo importante de lo que hablamos al inicio. Nosotros debemos de suponer varias características de la computación cuántica de tal manera que vayan a operar a una manera que nosotros consideremos ideal, o en lo mejor, o dependiendo del caso. Puede que para uno sea mejor hacerlo con ángulos, para uno hacerlo como si fuera una memoria gran cuántica, y la otra considerando esto, dependiendo del problema. Para este ejercicio se hizo considerando que un píxel es igual a un qubit, pero la característica es que, ¿alguien de aquí conoce los operadores morfológicos de erosión y dilatación? Los he escuchado, pero no los conozco a fondo. Ok, digamos que ustedes tienen una imagen y tienen un cuadrito. Para esto, lo que sí dices es que, dependiendo de la aplicación de erosión y dilatación, es que si existe este cuadrito a su salida, te va a sobrevivir el píxel de esa posición, pero debes de considerar un píxel de origen. Ese sería uno. En el otro caso, sería que tú tienes este cuadrito, y en lugar de tener el píxel que sobrevivió a la equivalencia, se extienda. O sea, en lugar de tener este solo cuadrito, este que sobrevivió, ahora van a sobrevivir este, y los intercalados. O sea, uno hace como más chiquito y el otro lo hace más grande. El otro que es este, hace convexo, y el otro no lo conoce bien el hombre. Pero lo que dicen es que, la cosa es que, el objetivo de los operadores erosión y dilatación es para eliminar imágenes o estructuras en la imagen, ya sea aumentar ciertas características de una imagen, o que sobreviva, o la otra es eliminar ruidos de no interés, ya que queríamos cuadrados, pero que tal sería un punto, ese no lo queremos, pero lo podemos eliminar, ¿no? O teníamos dos cuadritos acá, pero ese no lo queríamos, entonces lo podemos eliminar con cuadrados. Puede que hay imágenes que nosotros queríamos círculos o una estrella, en forma de algo como píxel. Entonces, este también, dependiendo de la cuadrícula, como se ve, esto es a parte del, del látiz, como se le menciona, pero esto se puede representar como una imagen. Y dependiendo de la relación y dilatación como una imagen, características que se puede hacer. Una ventaja de esto con la computadora cuántica es que nuestra imagen de aquí, ¿qué le podemos hacer si son qubits? Pueden estar en el valor 0, en el valor 1, o un cambio de la combinación lineal de estos, ¿no? Ah, ok. Sí. Entonces, gracias a esto, es como si nosotros pudiéramos tener un cuadrado, o podemos tener una recta, o una figura que no es un cuadrado y tampoco es una recta. Entonces, ya podemos identificar con cuál operador nos quedaría mejor nuestro resultado, ya que estamos de acuerdo que en las imágenes no todo es una figura fija, o sea, no todo no es un círculo, no todo es un cuadrado. Algunos pueden ser como casas elípticas de que parece cuadrado, parece este círculo, pero no lo es, o puede tener esta característica. Como un cuadrado, pero lo curviado. Entonces, esas cosas irregulares las podemos identificar con esto, ya que en la computación clásica uno tiene que hacer el proceso uno por uno y decir, bueno, como que le agregas un poquito más, o como que le quitas, pero con esto ya puedes evitar y suerte de decir, ok, el rango de estas imágenes, estos están fijos, ¿qué es lo que se mantiene en superposición o con cierta probabilidad? Esto, ¿no? Que son los que no estamos seguros, como son. Entonces, eso puede ser un beneficio para tratar de operar con imágenes o con figuras no, este, simétricas o posibles, no regulares. Vamos a ponerlo así. Eso puede ser una aplicación de la computación cuántica, ya que, ¿por qué? Ya que al superponerlas como si nosotros tuviéramos todos los figuras, o sea, esto es un grupo de un subconjunto de las posibles figuras al mismo tiempo, y evitar hacer uno por uno. También existe la aplicación de videojuegos cuánticos. ¿Alguien de aquí ha jugado a la Jerez? Sí, no soy muy fan, pero sí he jugado un poco. Ok. Imagínate que ahora tenga las reglas de la computación cuántica. ¿Cómo crees que funcione eso de las reglas en computación cuántica? ¿Cómo crees que sea eso? La verdad no sé, pero me imagino que se puedan hacer dos movimientos, dos o más movimientos con un solo, digamos, movimiento. Imagínense que nosotros tenemos al tablero de Jerez, voy a suponer, voy a suponer que este es un tablero, tenemos aquí un caballo. ¿Cómo se mueven los caballos? Me parece que en forma de L. L, ¿no? Entonces puede caer aquí, o aquí, o aquí, ¿no? Voy a ir más lejos, no me acuerdo. Bueno, vamos a suponer que estos sí me acuerdo. Puede caer en estos dos, ¿no? Entonces, en lugar de que yo le diga un valor de que o es este o este, le pongo que una superposición, ¿no? 50% que sea aquí y 50% que sea aquí. ¿Qué es lo que haría mi contrincante? ¿Qué es lo que tuviera la situación de mi contrincante? Que él no sabe dónde está realmente mi caballo. ¿Están de acuerdo? Ok. Imagínate que tenemos aquí un alfil. Este se va de manera diagonal, ¿no? Entonces, él tiene que decidir a cuál se va a ir. Para cuál es la situación, que él no sabe en cuál estoy. Puede que se vaya acá, pero mi caballo se encontró en ese momento que él se fue acá. Él lo encontró acá. Puede que se vaya aquí y el mini mi caballo. Entonces, la cosa de aquí es que, dependiendo de la superposición, hay más posibilidades. Y ahora la otra, ¿qué pasa si mi contrincante pone su alfil en superposición? Hay un 50% de que se mueva hacia la izquierda y hay un 50% de que se mueva a la derecha. Entonces, solamente de eso, ¿no? Porque puede regresar y demás, ¿no? Pero vamos a suponer que su alfil está haciendo esto. La cosa es que, a pesar de eso, no solo eso, son 50 y 50. ¿Qué sería? Vamos a poner alfil y caballo, ¿no? Hay un 25% que se encuentran, ¿no? En la parte izquierda. Hay un 25% que se encuentran en la parte derecha. Hay un 25% en que el alfil vaya a la izquierda y el caballo a la derecha. Hay un 25% de que el alfil vaya a la derecha y el caballo a la izquierda. Entonces, serían más posibilidades, más implicaciones y sería más complejo que suerte adivinar, como el juego normalmente, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades, el objetivo es que sería más complicado, más complejo y solamente no conocemos el resultado. Entonces, aquí, aparte de ver solamente lo que tenemos, como muchos de los alfiladores, tienen que visualizar pasos a futuro. Ahora tienes que buscar múltiples pasos a futuro, para decir es o no es. Entonces, se vuelve más complejo, ¿no les parece? Sí. Ya que no está asegurado un solo camino. De por sí, en el juego se tiene que, si tú comes, vas viendo múltiples pasos siguientes, pero ahora, de eso, más posibilidades. De tu toma de decisión. Que eso sucede igual como si fuera en la vida, ¿no? No todo es fijo, o sea, no todo es, ya lo gané, ya lo acabé. A veces se puede, a veces no se puede. Esa es la situación en la que se volvería más complejo los videojuegos. Y hay otro como el jugar de Conecta 4. Sí lo han jugado, ¿no? Conecta 4. Que es un tablero donde tienes, este, dos, este, fichas color rojo y color amarillo. Uno debe de, uno como computador debe de conectar 4 fichas en un mismo orden. De esa horizontal, vertical y diagonal. Pero aquí imagínense que con la versión cuántica. Con estos circuitos hacen esa equivalencia. Lo que nos está diciendo es que puede que esto esté en posición, superposición o no. Podemos elegir. El otro puede medir o no nuestro circuito para dañarnos. Cada vez hay más complicaciones. Pero debemos de qué? Considerar ciertas características cuárticas. La otra. ¿Alguien ha jugado el ping pong, no? El primer videojuego. Lo he visto, pero la verdad nunca lo he jugado. Ok. ¿Qué es lo que hace en el juego del ping pong? Creo que se supone que el, este, bueno, la barra se mueve de arriba hacia abajo y la pelotita esta rebota. Y, o sea, tienen que rebotar. Pues, ¿cuál es el juego del ping pong clásico? Que tienen que rebotar para que el otro la pierda, ¿no? Sí, que no. Como tenis. Como la parte del tenis. Que si no la respondes, hace un punto el otro. Exacto. O sea, si se le va el contrincante, pues ya fue, ¿no? Un punto para el otro. Si la pelotita ya se fue para acá. O se fue para acá. Tiene que el otro que evitar que salga de su lado y regresarla a su contrincante, ¿no? O al área del contrincante. Es lo mismo aquí. Pero ahora cuántico. ¿Qué creen que ahora sea cuántico con estos números? ¿Qué creen que representa esto? La posición de... La posición de nuestra raqueta, ¿no? O sea, en lugar de que nosotros lo movamos con los cursores de arriba a abajo. O las flexitas de nuestro teclado. En lugar de hacer esto, nosotros ponemos un circuito cuántico. ¿Cuál es la característica? Que nosotros podemos que superponer todos los estados. Antes, a un instante, antes de que la pelotita llegue a la raqueta del personaje. ¿Qué es lo que va a hacer? La colapser va a decir, puede estar aquí, puede estar acá. O puede estar así, moviéndose. O puede estar en los ocho a la vez. Entonces, aquí ya puede ser nuestro ingenio de nuestro circuito. Minimizar la probabilidad. Si la minimizamos a un estado, 100%. Eso es clásico. Si le ponemos a una superposición, puede ser desde 50% dos estados. 25% sería que cuatro estados. ¿Y qué sería? 12.5% ¿qué? Ocho estados, ¿no? Ocho estados, ¿no? Y aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, puede tener 12.5% los ocho estados. O 25% o 2. Entonces, dependiendo de su ingenio, de cómo diseñar el circuito cuántico, de tal manera que minimice la probabilidad, al momento de que vaya a chocar la, ¿qué se llama? La raqueta. O la otra es, este, aumentar cierta probabilidad para identificar las áreas de interés. Esa sería la forma de jugar. La versión cuántica. Otro tipo de aplicaciones. Nosotros vimos un ejemplo del algoritmo de Grover. El algoritmo de Grover es para búsqueda, ¿no? Nosotros lo hicimos para búsqueda de valores repetidos. ¿Alguien de ustedes ha jugado Pokémon? No, la verdad no. Ok. En el juego de Pokémon lo que tienes es que tienes... Aquí está tu... Vamos a ponerlo. Aquí está uno. Y el atacante de este es tu Pokémon. Y ese es el contrario. Tú vas a tener cuatro ataques. O puedes tú buscar, en un inicio, ser los mejores ataques de tu... Este, indicar cuáles son los mejores ataques de tu Pokémon y a tratar que los apete. La cosa de aquí es que gracias al algoritmo de Grover, al tener todo esto, tú puedes identificar cuáles serían los ataques para ser este tipo de contrincante. Aquí uno puede ser tú como agua y ellos como fuego, pues sabes que un ataque de agua le gana el fuego, ¿no? Pero si fuera eléctrico, el agua no le hace tanto daño, pero puedes tú identificar las características. Bueno, la propuesta de esta persona es generar eso a partir de un algoritmo. Que es tratar de poner todos los ataques de un subconjunto de Pokémon y de un subconjunto de ataques, dependiendo del ataque que ven, traten de ganarlo de un solo golpe al contrincante. Entonces, las tomas de decisiones en videojuegos también se pueden hacer en una computadora cuántica para apoyarte. Critografía cuántica. ¿Alguien de aquí tiene interés sobre la criptografía? Sí, John. Ok. Aquí nosotros estamos de acuerdo que la forma de utilizar la criptografía es a partir de muchos sobre el método de la RCA, ¿no? Ya que utilizamos valores primos muy grandes, y esto es, al tratarlo de descifrarlo, no es posible, ¿no? Hay un algoritmo llamado algoritmo de SOR. Que Sotor, Sotor y Sotor. Que lo que hizo fue encontrar un algoritmo cuántico que nosotros podamos fatalizar esos números en una complejidad polinomial. Actualmente se ha hecho con números pequeños, pero la idea es que se puede hacer lo mismo con algoritmo grandes. Entonces, ¿qué sucede si les dijéramos que la computación cuántica, la mayor manera de resolver lo que es el RCA, se puede resolver ya con una computadora cuántica? ¿Cuál sería su primer pensamiento? Que puede ser, según yo, como que podría ser mucho más rápido que resolverlo de la manera clásica, por justa esa parte de ahorrar tiempo y espacio. ¿Qué consecuencias tendría eso? Que se puede descifrar o puede romper las llaves que no puede hacer ahorita la computación clásica. O sea, la seguridad, más bien, que la seguridad se vuelve vulnerable con respecto a la seguridad que ahorita está en la computación clásica. Ese es un problema, ¿no? De que hay que buscar las maneras para que la computación cuántica no dañe la seguridad. Porque la seguridad es una de las bases más principales de nuestra sociedad. Aparte que todos los que estamos usando ahorita son dispositivos electrónicos, ¿no? Ya dices, redes celulares, cuentas bancarias y demás, ¿no? Entonces, la idea de esto es que nosotros podemos hacer que algoritmos cuánticos o circuitos cuánticos que nos mantengan esa cierta seguridad. Nosotros vimos estos, ¿están de acuerdo? Uno, cero, positivo y negativo. Son bases diferentes, ¿no? El estado cero y el estado uno lo conocemos, ¿no? El estado positivo y el estado negativo, ¿a qué son igual? Uno sobre reyes de dos, ¿de qué? De cero más uno en el positivo y en el negativo, ¿cuál sería? Cero menos uno. Cero menos uno. ¿Cuál era la situación de la cartografía cuántica? Que nosotros queremos mantener una seguridad. Entonces, lo que va a hacer esto, o la idea de este circuit, de esta idea, se llama el protocolo BB84, que se hizo en 1984. Este de aquí lo que dice es que, imagínense, bueno, ¿saben la referencia de Alice y Bob, no? Son dos personas que van a tratar de que, de mandarse cierta información secreta, pero va a haber una persona que siempre se le conoce como Eva, que va a tratar de que robarse la información de Alice antes de que se nos entere en Alice ni Bob. Porque es una persona muy curiosa. Entonces, lo que hace primero a Alice y Bob es generar un canal de comunicación y, ¿qué? Validar que sea seguro, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que muchos lo que hacemos es decir, ah, cambio de base, o, bueno, en términos generales hacemos un cambio de base, ¿no? Codificar la información a algo que no se entienda y que él no conozca la llave para poderlo descifrar. En este caso, Alice puede mandar ceros y unos, como lo hacemos en la computación clásica, ¿no? Que es el objetivo, mandar ceros y unos. Pero también puede mandar positivos y negativos, que es lo único que tiene que hacer. Que al cero le tiene que aplicar Hadamard o al uno aplicarle Hadamard. ¿Qué es lo que va a dar? Que en estos ambos casos nos va a dar que 50% en cero y 50% en donde? En uno. ¿Cuál es la situación? Que cuando Alice mande, ahora sí, bueno, estos dos van a ser base X y estos dos van a ser base Z. Entonces, lo que va a hacer es, yo le voy a mandar un qubit. Él lo va a medir y yo también lo voy a medir. O sea, vamos a medir ambos un mismo circuito. Si es en base cero, bueno, en base Z que es cero y uno, este es 100% de probabilidad que sea cero y este 100% de probabilidad que sea uno, ¿no? ¿Por qué es lo mismo que tener esto? ¿Esto qué nos da? Este de aquí, ¿qué nos da? ¿Sí se ve en pantalla? Sí, pero es que se ve un poco con recaso. Ok. Es qubit cero, se mide. ¿Cuánto nos da de resultado? El 100% en estado cero. El 100% en cero, ¿no? El qubit cero se le niega y luego se mide. ¿Qué nos da? El 100% en el estado uno. El 100% en uno, ¿no? La cosa de aquí es que eso es lo que nosotros hacemos normalmente. Pero si nosotros lo ponemos con otra base que es la X, a veces puede caer cero, a veces puede caer uno, ¿no? Con 50% y 50%. Entonces lo que va a hacer Alice y Bob es mandar los circuitos, que serían cuatro circuitos, que serían qubit cero y se mide, qubit cero se niega y se mide, qubit cero se aplica a Hadamard y se mide. Y la otra cual sería, qubit cero se aplica a negación, luego se aplica a Hadamard y se mide. De esas cuatro soluciones, las dos primeras son fijas, ¿no? Siempre 100%. Las otras dos, que es positivo o negativo, son 50% en cero y 50% en uno. Entonces lo que va a hacer esto es, Alice va a mandar los circuitos. No le va a decir en qué base estaba Bob. Entonces lo que va a hacer es que en algunos casos van a tener la base Z o la base X. Recuerden, la que son fijos es la base Z, la que son 50 y 50 es la base X. Entonces lo que van a hacer es que van a hacer un conjunto de datos, los va a tratar de adivinar la base Bob, puede que se equivoque, puede que acierte. Cuando ya hagan un conjunto enorme de datos, después van a comparar. Alice te va a decir, es que yo la midí en cero y me dio en base Z y es cero. Bob te va a decir, yo la midí en base Z y es cero. Estaba bien. Cuando es este base X y te de cero y el uno, pues va a decir que tuvimos la misma base, pero diferente información. ¿En qué casos encontraríamos un fallo? ¿En qué casos crees que encontraríamos un fallo? Bueno, hasta aquí sí me estoy explicando la idea. ¿En qué fallo sería que haya un error cuando, digamos, Alice encontró un cero en base Z y Bob encontró un cero en base Z? ¿Eso es posible? Pues creo que sí. ¿No? ¿Por qué es el mismo circuito? O sea, se mandó, este circuito, a Alice le llegó cero, a Bob, ¿por qué le llegó un uno a este circuito? ¿Se lo ve? ¿O es muy complejo? Bueno, si es el mismo circuito, sí. Bueno, una duda ahí ahorita. Perdón. Entonces, lo que estás enviando es el circuito, bueno, como la interpretación del circuito y no el dato. Es que esa es la cosa, ¿no? Se supone que debe ser el mismo circuito, ¿están de acuerdo? Sí. Este mismo circuito nos está diciendo que siempre debe darse un porciento. ¿En qué? En cero. Entonces, ¿qué pasó si dio un uno? ¿Qué significa? Que alguien alteró el circuito, ¿no? Algo o alguien alteró el circuito. Si nosotros consideramos que había una persona que estaba buscando nuestra información, ¿cómo la pusimos nosotros? Como Eva, ¿no? Entonces, hay alguien infragante. Que no sabía la base. No pudo copiar correctamente que el circuito estaba en base Z. ¿Por qué? Porque la persona que está copiando no sabe lo que está teniendo Alice. O antes lo conoce Alice. Tampoco conoce Bob la base. Pero, ¿qué pasa cuando ellos dos casualmente tuvieron la misma idea de que la base sea Z. Pero Eva, o Eva, o Eva, dependiendo de la comunicatura del ejemplo, pensó que era la base X. Ahí hay un problema, ¿no? Porque ella modificó el circuito, creyendo que era el original. Lo correcto. O sea, creyó que el correcto era buscarlo en leerlo en base X en lugar de leerlo en base Z. Cuando lo midió en base X, ¿qué es lo que pudo hacer? Es, ya lo medí y me dio 1. Se lo pasó a Bob. Y a mí me dio 1. Pero sabemos que tenía que haber sido 0. Entonces la información fue manipulada. Y nosotros nos pudimos dar cuenta que Z y Z no es correcto. Esto es imposible. Entonces alguien que está alterando nuestro circuito, entonces ese canal no es seguro. ¿Sí se explica? ¿Sí se entiende? ¿Chicos? Sí, sí. Sí, sí se entiende. Ok. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que Eva tiene un medio de probabilidad de atinar al problema, ¿no? Pero eso solamente es un un bit. Si ellos están mandando un millón de datos, ¿cuál es la probabilidad que acierte? Un medio a la un millón. Entonces, cada vez se va haciendo más pequeña la probabilidad, dependiendo de la clave que se están mandando Alex y Bob, de que Alex, digo que Eva, logre acertar a todo sin alterarlo. Entonces este protocolo nos está diciendo que jugando con las bases, una persona que desconoce la base en la que tiene que medir, va a encontrarse con que, con una mayor probabilidad de equivocarse, que sería su complemento de esto, que en la de acertar, que sería esta parte. ¿Cuánto es uno sobre un medio elevado a un millón? Prácticamente cero, ¿no? Porque cero punto cero 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 y demás números. Entonces, la forma de equivocarse para los curiosos es muy pequeña en acertar, pero muy grande en equivocarse. Entonces se mantendría la seguridad. ¿Sí se logra ver esa idea? Entonces, esa es una manera para que la información, antes de cualquier forma de envío y comunicación de datos, nos aseguramos de las bases y que ninguna persona curiosa lo logre. Porque si no logro descifrar la llave o alterar la llave, con esta probabilidad, que vamos a decir, entre más datos envíes es mejor, entonces la computadora va a tener un fallo. Para la persona que está tratando de inmiscuir sus narices en una información privada entre dos personas. Así podemos generar un circuito cuántico, o una forma de generar circuitos cuánticos para salvar guardar nuestra información. También la computación cuántica tiene otras explicaciones. Que es a partir de un circuito variacional, o como igual lo vimos en redes neuronales, un circuito que se le está tratando los ángulos, de tal manera que podemos representar grafos. De hecho, este algoritmo está basado para resolver un problema llamado el corte máximo. ¿Alguien conoce el corte máximo o Maxcock? No, yo no lo conozco. Ok, ese es, si no me equivoco, se ve en análisis y diseño de algoritmos, en el cual se tiene un grafo, y dependiendo de estos va a tener una relación y un cierto costo. Entonces, tú tienes que dividir los grafos de tal manera que te dé la máxima, la máxima ganancia en los costos. O independencia de si igual cuál es la diferencia, es bueno, es el complejo conjugado, bueno, no, es el complejo conjugado, es el coproblema, o el inverso de este mismo problema. De hecho, eso es un problema NP. Entonces, la situación del problema del corte máximo es que entre más nodos, debemos de buscar cuál es el corte para maximizar nuestros valores, dependiendo del número de nodos que nosotros queramos resolver. Como aquí se muestra, en esta figura dicen que el corte máximo es a partir de aquí, se van a diferenciar en dos grupos, es crear dos grafos bipartitos, o sea, un grupo de nodos con otro, que hay entrelazamientos, pero hay que identificar los pesos y maximizar lo que nosotros queramos. Entonces, aquí gracias a la computación cuántica podemos representar esto mismo y resolver el problema. Problemas de nodos. ¿Qué ventaja sería para nosotros el hacer eso? Resolver problemas con una computadora cuántica de grafos. ¿Crees que es algo beneficioso o no? Pues... Creo que sí, sí puede ser beneficioso. ¿Qué dices, Julio? Yo imagino que sí, también, por las rutas o la manera de resolver. ¿Qué tipo de aplicaciones se pueden maper como grafos en la computación? Una infinidad, ¿están de acuerdo? Al metro, puede ser uno, al llegar a un camino, al buscar la mayor ganancia en una empresa, al buscar la mayor ganancia en un... en ganaderías, en agriculturas, en la industria, hacen fábricas para generar procesos, optimizar procesos. Entonces, ¿creen que sea factible en ese tipo de ámbitos? Sí. Sí. Entonces, sí, si hay una aplicación. Este, para eso, me voy a permitir mostrarles un ejercicio que apenas se hizo... ¿Cómo se llama? Aquí está. Un reto que hizo IBM. No sé si estén... Tengan consenso de que IBM ofrece ciertos retos, en ciertos periodos, para resolver problemas. Este apenas tuvo las fechas del... 27 de octubre al 5 de noviembre. O sea, apenas. Hace 14 días, acabó el concurso. Este es igual de manera global, este... Pero lo que le quiero... representar de este problema, es de esto. Del QOE, o de lo que acabamos viendo, de Quantum Approximation Optimization Algorithm, o que en sus siglas es QA o E, como se pronuncia en inglés. Este de aquí tiene como finalidad un problema. El problema de la mochila. ¿Lo han visto ustedes? El problema de la mochila. También se ven... Este es un problema que se resuelve comúnmente con programación dinámica. En el cual uno tiene una mochila con un cierto peso, o capacidad, y vamos a meter cosas que van a tener cierto valor, y cierto peso. Entonces debemos de buscar cuál es la mejor manera o cuáles son los materiales que se van a tener para que se puedan caber en la mochila con la mayor ganancia, o en este caso un monetario, considerando sus pesos. Este problema, generándolo a un problema más grande, que es de batería, que dice aquí, va a tener el revenue optimization, entonces para este problema, que es de un artículo, y de hecho lo hicieron en IBM para una empresa de hecho, este de aquí, voy a buscar el artículo, que tomaron como base y referencia, para ese problema de baterías, lo que nos dicen lo que nos dicen es que gracias a esto, de aquí, pueden resolver el problema, pero el problema está constituido por una estructura muy general, la cual primero se debe de ser con ciertos comportamientos de rotación, luego, ¿a esto qué les recuerda? que tenía uno antes y uno después. A la parte de las, bueno, las comportas, perdón, de la QRAM, con una QRAM, se van a almacenar valores, que aquí se están diciendo que se van a sumar ciertos valores C, con la QRAM, se van a guardar, se tienen que hacer sumas, de tal manera que vamos a hacer un circuito que van a identificar cuáles son los valores o un costo que no sea válido, y ya de ahí, dependiendo del costo, se van a penalizar las combinaciones no correctas, siguiendo la estructura del QE o E, y nos dice que nos va a dar el valor óptimo, a partir de este algoritmo. Algo sencillo como esto. Aquí están las entradas, el mapeo de estos valores, que son una lista de pilas, la pila 1, la pila 2, y sus costos. Y la máxima capacidad, se van a meter en este circuito, y nos va a dar la capacidad de este circuito a su salida, la dirección o la combinación de materiales, o bueno, así de duración de vida, ¿no? Más bien es. De la pila para decir cuál es el mejor, que sobreviva con esta capacidad. Como ven, estos se utilizaron con 1, 7 más 1, 8, y 11, 19 qubits, para resolver este tipo de problemas. 19 qubits, para resolver esto. Este es un problema real, ¿no? ¿Por qué estás metiéndote con características de hacer estas cosas de interés y quieres buscar el problema? ¿Sirven la capacidad de la computación cuántica? Sí, sí, sí. En lo que estoy diciendo es que tienes que mapear esta información, que nosotros lo vemos como solo vectores, y ahora pasarlo a esto. ¿Y qué nos dice el circuito? Que la complejidad de este circuito que les acabo de mostrar, nos dice que tiene una complejidad de PNLog N. Y solamente requerían N números de ansiedad. O sea, puede optimizar esto, no solamente esta parte. Pero esto de aquí lo vamos a considerar PNLog N, PNLog N. Entonces, ¿este problema sabe en cuanto cuál es la complejidad de la mochila? Es un problema NP. NP-Hard. Aquí nos dice que está bajando su complejidad. A PNLog N. 3. Lo que nos está diciendo en este artículo. Entonces, en otras palabras, la computación cuántica ya se está generando para resolver problemas. Están viendo que que con ciertas características y que al menos con una buena computadora y que cumpla con a lo más 28 cubos considerando que necesitan cubos auxilares, nos está diciendo que que puede resolver problemas con una menor complejidad que lo que nos llevaría una computadora clásica. Y todavía de eso podemos agregar múltiples valores, múltiples información en estos circuitos. Entonces, ¿hay un beneficio o no hay un beneficio en la computación cuántica hoy en día? ¿Cómo la ven? Pues sí, sí nos ofrece beneficios en cuestión por ejemplo en esta de una cuestión mejora de la complejidad, hay veces que este en la cuestión complejidad espacial. Entonces, sí nos ofrece beneficios. ¿Cómo ves esta parte, Julio? Sí, yo veo que hay bastante beneficio en los diferentes campos que nos comentas. O sea, como aquí está esta parte y como justo lo comenté el compañero, sé como ahorita probablemente las computadoras sigan en etapa de prueba, que no hay una que todavía esté estable, pero ya te está dando un como esbozando cuáles son todas las posibilidades que pueden haber aún así con las limitaciones que se tienen con estos simuladores. Entonces, la cosa de aquí es que podemos concluir que la computación cuántica ya existe, o sea, ya está. La cosa es que debemos encontrar dos maneras, minimizar el error y adecuar nuestro problema para potenciar su ganancia, ¿no? Entonces, ¿ustedes creían antes de este curso que la computación cuántica tuviera esta magnitud o este avance en la industria? Porque esto ya estaba, este problema ya se resolvió en la industria para BMW o para IBM. Yo al menos sí creía que todavía no estaba con aplicaciones reales o en la industria. Entonces, esta es una gran oportunidad para ver y de hecho me voy a ver que ya existen comunidades en referentes plataformas como son Discord, que hay plataformas de Latinoamérica, de Canadá, de Inglaterra, de Oxford, de un nivel mundial, de Estados Unidos, de la India, donde están generando comunidades sobre computación cuántica y la difusión de esta misma o en otras plataformas como Slack donde está de Brasil, de IBM, otra organización sin fines de lucro, como estas dos, están generando la difusión o la educación como la IEEE, en su iniciativa de IEEE, cuantos. Ahí están las empresas que han querido desarrollar esto, pero no necesariamente las más populares significa que son las únicas que existen. Existen plataformas o empresas que están generando diferentes proyectos como aplicaciones en la industria, aplicaciones en el hardware y desarrollos de difusión en la educación, aplicaciones en la música, aplicaciones en el arte, aplicaciones en el procesamiento del lenguaje natural, en el software, librerías, compiladores. Entonces, esta apenas es un porcentaje de toda esa capacidad que se tiene actualmente en la computación cuántica o las más conocidas, no necesariamente las únicas. También hay concursos como el que les mencioné, de este de IBM, ya hay unos que te dan hasta un buggy que confirman tus capacidades o otros que están aliándose con ICPC, que es una organización de algoritmos en expresión clásica, concursos por organizaciones como Shenadue, que estuvo involucrado el CERN y Amazon, o universidades como Stanford y Yale que generan esto o una comunidad sin fines de lucro que es Unitarian Fund que está conectada con diferentes personas de diferentes empresas y tanto en la industria como en la academia tienen su interés. Hay otros que estamos haciendo eventos como difusión de eventos, pláticas o Jordan Club. Y para concluir en esto es el potencial de la computación cuántica existe, se está dando, no es algo que nosotros podamos ver tan simple, pero sí existe, ella depende de lo que uno quiera y bueno, gracias por su atención en esta semana de este tema. si tienen algunas otras preguntas, comentarios que quieran abordar con gusto. y yo, bueno, no sé si Luis quiere comentar algo, algo más. pues no, la verdad muy interesante todo, conocía parte, me ayudó bastante este taller para reforzar algunos conocimientos y muy, muy buen taller. gracias, yo, en particular, te agradezco mucho, agradezco de manera personal porque justo yo no conocía absolutamente, yo sé en ser totalmente, para mí fue nuevo todo este taller, fue muy enriquecedor saber todas las vertientes que existen y tener la grata sorpresa de que ya se están dando estas aplicaciones no solo a nivel académico sino a nivel industria como bien lo mencionabas. Por otro lado, desde el comité de organización como del CORE, te agradezco también que nos hayas compartido tu experiencia, todo tu conocimiento para toda la comunidad, creo que es de gran valía todo lo que nos has mostrado durante toda esta semana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si no tienen algún comentario, reclamo, sugerencia, ahora sí sería todo por aquí. Muchas gracias por este espacio y por su tiempo. Sí, no, gracias. Yo digo, solo como sugerencia, tal vez en algún momento que puedas proponer un taller un poquito más largo con la intención de, pues como todo, como todas estas partes para personas que estamos empezando justo en empaparnos estos temas y sobre todo en cuestiones de computación, de repente te quedas con esta intención de querer estar haciendo las prácticas que tú estás haciendo al mismo tiempo. entonces tal vez como una recomendación en algún momento sí puedes tener oportunidad de armar algo más largo para poder estar practicando en conjunto contigo. Muchas gracias por esa recomendación. Igual esta es por personas circunstancias de otros proyectos puede salir la limitante del tiempo. Pero sí, sería agradable extender este taller un poquito más interesado, ¿no? Porque desgraciadamente igual son las dos personas, pero yo creo que así pudimos abordar un poquito más los temas. Sí, bueno, también igual. Adelante, Adelante. Coincido con Julio, yo estuve en el taller del core pasado y realmente fue como este, como dice Julio, ¿no? O sea, estuvimos haciendo las prácticas este, en conjunto. Yo el taller pasado así prácticamente llegué en ceros, entonces me sirvió para aprender como motivación para entrar en este mundo de la cuántica y bueno, este taller también me sirvió demasiado para reforzar algunos conocimientos y realmente aprender otros porque como dice este, este Alberto es un poco, un poco complejo esta parte, son muchos, muchos, muchos conceptos que aprender entonces, este, en algún, en algún momento se te puede olvidar uno o algunas cosas entonces es importante seguir aprendiendo y ir reaprendiendo reforzando. muchas gracias por el tiempo Alberto y muy, muy buen taller. muchas gracias no hay otro comentario muchas gracias de nuevo por sus respuestas y su otra invitación para en los futuros talleres todas las cosas se llegan a hacer este dar bueno siempre y cuando haya gente ¿no? claro pero sí yo creo que no te o sea como probablemente son cuestiones como muy ajenas a que no haya habido tanto tantos inscritos pero créeme que es un tema muy interesante es un gran tema pues o sea yo lo veo como un gran tema y no al contrario como que son cuestiones ajenas son totalmente cuestiones ajenas a ti y al tema entonces no te desanimes sino al contrario créeme que si te armaste ahí por ahí este tallertito así como como los tips que te hemos dado o aún así presentándolo como lo has presentado es es como es bien súper atractivo ¿no? o sea como lo diste todo lo que aprendí o sea yo en una semana aprendí muchísimo o sea me me destapaste el cerebro y me estás generando muchísimas preguntas y muchas muchas dudas evidentemente te lo comentaba cuando iniciamos el taller en la primera sesión yo me estaba imaginando cosas que probablemente no eran y después me decías pues sí sí existen ¿no? como estos cruces cuando te comentaba lo de los estados de 0-1 o positivo o negativo y luego me dijiste claro pero también existe ¿no? existe este cruce y me presentaste trabajos que están haciendo eso y entonces como justo estas ideas que de repente con alguna palabra o algo que presentas te destalla en la cabeza muchas posibilidades y después tú mismo me dices no pero sí existe ¿no? o sea como de toda esa inspiración que das además sí existe es como de guau de cuánto hay por aprender y cuánto hay por hacer entonces el tema es súper fascinante te lo contaba al principio a mí me me interesa mucho más hacia la parte de cifrar por justo esta parte que presentabas pero con todo lo que presentas es así como guau quiero aprender todo evidentemente es imposible que una persona pueda aprender todo pero sí como ya te diga más está en las redes neuronales está la parte de grafos más allá de lo que yo en algún momento solo yo entonces nada eso como de como de no te desanime el tema es interesantísimo y seguro que espero que las personas que puedan ver los videos tengan esa misma opinión que nosotros tenemos aquí ahora que estuvimos de manera presencial y tenemos tus contactos y de alguna manera esperemos trabajar en algún momento colaborar o seguirte preguntando al menos como una gran guía de este tema espero que si se pueda este como bueno igual yo soy por parte de la comunidad de Quantum Universal Education soy administrador de ahí una comunidad de línea en la que tenemos como objetivo difundir diferentes recursos de manera abierta sobre educación cuántica igual que pueden ver de la plataforma yo me he encargado de lo que es este diseño y algunas características de este evento entonces a los interesados igual les puede servir esa plataforma ya sea para buscar recursos o para difundir sus propios recursos perfecto ahí lo que hago es un ejemplo muy básico uno de ellos es generar un tutorial en un hola mundo en diferentes entornos de trabajo como la Kiskit que vimos Kiskit de Google Kushar de Microsoft Kiskit de una organización de Switch y Sistema de Files de Xanadu igual existen más frameworks pero serán los que estaban en ese momento populares igual sin más información pues con gusto pero bueno muchas gracias yo creo que ya sería todo ¿verdad? a no abordar más de su tiempo muchísimas gracias esta parte se sigue grabando porque creo que es súper importante y no sé si Luis quiere decir algo final o ya es todo también para cerrar el taller no bueno de nuevo reiterar el agradecimiento y este y la verdad estuvo muy interesante el taller por mucho que aprender hay mucho que aprender entonces este como menciona Julio hay veces que hay algunas cuestiones que estaban fuera de nuestro alcance sin embargo el taller estuvo muy muy bueno bastante recomendable muchas gracias muy bien buenísimo pues muchas gracias gracias a ambos a Luis a Alberto por compartir todo esto espero que puedan verlo en las redes que nos compartes y pues nada a través del core y del CIC que damos te agradecemos y esperemos encontrarnos pronto muchísimas gracias y con esto concluimos este gran taller de este muchísimas muchísimas gracias muchas gracias que una bonita tarde hasta luego hasta luego gracias 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 Gracias.